Te traemos aquí tu título de tecnólogo para que lo compartas con tu mamá, felicitarte por el esfuerzo, darte la enhorabuena en medio de estas circunstancias tan difíciles, porque en este momento lo más importante es la vida, y que luego retomen y sigan ustedes estudiando, creciendo, formándose, y nada, y sientan que la universidad siempre está con ustedes ahí. Felicidad y satisfacción se vivieron en diferentes hogares de Santa Marta, cuando el rector Pablo Vera Salazar, en compañía del director del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, Wilson Velásquez Bastidas, entregaron a domicilio los diplomas a un grupo de nuevos graduados de la Universidad del Magdalena. La universidad está aquí, viniendo a traerte tu diploma. Gracias al rector Pablo Vera, traernos hacia la casa el diploma para sentir orgullosa a mi papá y a mi mamá. Agradecerle a la universidad que está aquí presente, a pesar de la situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. De igual manera, a través del correo electrónico se otorgaron la totalidad de los 216 títulos, certificados y o actas de grado de aquellos estudiantes que, debido a las medidas de contingencia frente al COVID-19, no pueden celebrar una ceremonia de grado en este momento. La verdad, no me lo esperaba, estoy súper alegre. Durante la entrega casa a casa, la emotividad y el agradecimiento se tomaron a los graduados y sus familiares. Agradeciéndole al doctor Pablo Vera por hacer posible el grado de mi hijo en casa, porque todos debemos cuidarnos. Muchas gracias a ustedes por tener de verdad este detalle, porque es una forma de estimular más a los jóvenes. Un momento en el que el rector Pablo Vera aprovechó para resaltar lo importante que es para la institución que las familias y los egresados sientan que la universidad está con ellos. Diciéndoles que nada es más importante que la vida, que se queden en casa, que nos cuidemos entre todos y que Dios cuide la salud de ellos y de toda su familia. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.